Le cayó mal finalmente tomar esta ventaja tan tempranera. Voy a utilizar el nombre de Agustín Herrera que ya apareció como lo ha hecho bastante para llegar a 8 anotaciones en el certamen. Entre más se fue desapareciendo el fútbol del equipo de Cuatepeque con la tendencia de la pelota y de crear jugadas, más se desapareció también el propio Agustín Herrera. Ya no estuvo en área, ya no le llegó la pelota y si vemos también el resentimiento físico con Evidente de Mendoza, esta es la jugada tremenda que traía Eduardo Isela, donde lo dejaron circular, cómo pasó, cómo hace la finta Darín Oliva y luego le queda la gran oportunidad a Ruiz después de sacarse con la finta también la marca de Guzmán para concretar la anotación. Si recordamos cómo se dio la segunda, pues Guzmán en defensa falló enormemente. El mérito del primer gol es de Ruiz. Vean, esta es una jugada en la que va a rebotar directamente Herrera, luego de ir a disputar con Morandi en la pelota y se queda resentido. Pero vean, esta es la maniobra en la que el despeje es a una zona en la que da la oportunidad de que aparezca el daño que viene a través de alguien que después se metió en dos acciones. En el caso de Marco Siani, muy individualistas, muy individualistas. Tiene mucha tendencia, eso se lo tendría que trabajar el técnico porque si el número 80 juega a lo pleno, es una pieza que puede ser mucho más útil para el equipo de Escarlate. Pero esos individualismos, imagínense una llegada de una tercera anotación si juega a equipo. Y esta es la jugada clave sobre el final, que es señalada como posición adelantada. Repito, para mí este grandote Wilber estaba... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.